Hasta el 20 de mayo del 2022, 11 países han reportado el caso de viruela símica, o también llamado comúnmente como la viruela del mono. La viruela símica es causado por el virus de la viruela símica, que pertenece al género ortopoxvirus. La viruela símica se va a transmitir por contacto directo o indirecto, con sangre, con fluidos corporales, lesiones en la piel o la mucosas de los animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas, como vías respiratorias, lesiones cutáneas, por objetos contaminados, etc. Aún no hay evidencia que la viruela símica se pueda transmitir por contacto sexual. El periodo de incubación de este virus es de 5 a 16 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días. El periodo de incubación es el tiempo que necesita para que se desarrolle la infección y culmina hasta que se presentan los primeros síntomas. Los síntomas de la viruela símica o la viruela del mono son similares a los de la viruela. Comienza con fiebre súbita mayor a 38.5 grados, escalofríos, dolor de cabeza, malestar en general, dolor de espalda, dolores musculares, fatiga extrema. Y a diferencia de la viruela, aquí se presenta inflamación de los ganglios linfáticos y estarán prominentes. Debemos recordar que la viruela símica puede afectar a cualquier edad. Luego de 1 a 3 días va a haber la aparición de erupción cutánea, que va a comenzar en la cara y después en todo el cuerpo. Estas erupciones se van a formar ampollas que van a estar llenas de líquido y que luego se van a formar costras. El tratamiento se va a centrar mucho más en aliviar los síntomas, ya que no existe un tratamiento específico para tratar la viruela símica. Actualmente se ha desarrollado en el 2019 una vacuna para la viruela símica, pero no está disponible en todo el mundo. La OMS está coordinando con la farmacéutica para poder disponibilizar esta vacuna.